Pará, 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 es un golpe bajo esto, ¿eh? ¿Se llegó a México? Volvió. ¿Volvió? Pará, 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 pará. Es un momento, ¿eh? ¿Qué momento? ¿El reencuentro? Pero pará, una de las parejas más estables de toda la Argentina, ¿eh? Es igual, ¿eh? Es igual. Es igual. Es igual. Es igual. Es igual, hermano. Es igual. El hombre y el viejo. Escuchame, me dijiste que si ibas a México. Si te dije, ¿por qué me dijiste a mí también? Ah, pero ¿qué vamos ventilando esas cosas? Bueno, estoy re caliente. ¿Por qué? Me abandonaste. No. ¿Por qué te abandonaste? A ver, explícame. Te voy a extrañar. Pero no lo ventilemos acá. Te voy a extrañar. ¿Es necesario contárselo a la gente? Es necesario que la gente sepa lo que somos nosotros dos. Poneme musiquita, por favor. Sé que es el pase del año. Sí. Pero no nos podemos separar. ¿Por qué? Porque somos como Laure y Herbie. Bien el inglés. Bien el inglés. Bien el sol. Somos como Olmedo y Porcel. Pero bueno. Somos como Moreno y Fabianese. Qué quilombo. Y Fabianese. Y Fabianese. Así que, no puedo quedar acá con ustedes, chicos. Sí. Pero por Dios. Quedatéis más. Sentate vos. Querés sentarte. Yo me quedo parado. Bueno. Donde comen dos, comen tres también. Claro, ¿no? ¿Y por qué no más? Eso se sonrisa, che. Nos vemos el domingo, entonces. ¿El domingo arrancamos? Sí. ¿Sí? ¡No es contento! ¡Ele! 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 ¡Ele!